¿Qué tal gente? Aquí estamos de vuelta recomendando películas en este top 7 que armo con diferentes temáticas. Hoy el tema es películas medievales, es decir, películas con caballeros, estos guerreros templarios. La otra vez hicimos películas de vikingos, si quieren está por acá arriba el enlace. Y hoy nos toca, o se me ocurrió, mejor dicho, este tema. Así que vamos con este top 7. Al final quedan películas que quedaron afuera, obviamente, no puedo poner todas. Así que al final tenés una lista más extensa. Así que vamos con este top 7 de películas medievales. Puesto 7, comenzamos este top con esta película sueca llamada El caballero templario del 2007. Arn nace en 1150, en Gotia, al oeste de Suecia. Cuando crece, se convierte en un joven extremadamente culto y en un hábil espadachín. En Cecilia encuentra el amor de su vida, pero un mundo cruel y dominado por los celos los obliga a separarse. Mientras que a Cecilia la obligan a ingresar en un convento, Arn tiene que entrar en la orden de los caballeros templarios y a partir para Tierra Santa, para participar en la guerra entre musulmanes y cristianos. En el puesto número 6 tenemos esta película ahora del Reino Unido llamada Macbeth. Esta es la historia de un líder guerrero involucrado en una guerra y que se propone reconstruir la relación con su esposa. Se trata de una de las tragedias más importantes de la literatura, adaptación de la obra de William Shakespeare. Puesto 5, para este film ahora de Estados Unidos llamado, o como se conoció el nombre en español, Corazón de Caballero. Edad media, siglo XIV. William es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para ajustas y torneos. Tras la repentina muerte de su maestro, se hace pasar por un noble caballero y lleva una vida aventurera junto a sus amigos y escuderos Roland y Watt. En uno de sus viajes conoce a Chaucer, un escritor que crea para él un árbol genealógico que justifique el título nobiliario del que se ha apropiado. Puesto 4, para esta película del año 2005 y dirigida por un gran director como Ridley Scott, El Reino de los Cielos. Siglo XII. Europa entera está inmersa en las cruzadas para recuperar la Tierra Santa. Godofredo de Evelyn, caballero respetado por el rey de Jerusalén y comprometido con el mantenimiento de la paz en la región, emprende la búsqueda de su hijo ilegítimo Valian, joven guerrero francés que llora la pérdida de su mujer y su hijo. Godofredo convence a su hijo para que lo acompañe en su misión. Tras la muerte de su padre, Valian hereda sus tierras y su título de caballero en Jerusalén, ciudad en la que cristianos, musulmanes y judíos han conseguido convivir pacíficamente durante la tregua entre la segunda y la tercera cruzada, con una fidelidad inquebrantable, Valian sirve a su rey y además se enamora de la princesa Sibila, la enigmática hermana del monarca. Ya escalando en el puesto número 3, tenemos esta película australiana llamada The King. Hall, un príncipe caprichoso y sin interés por ejercer su derecho al trono de Inglaterra, ha abandonado las responsabilidades reales para vivir en libertad entre los plebes. Sin embargo, ante la muerte de su tirano padre, Hall se ve obligado a retomar la vida de la que quería huir para ser el nuevo rey, Enrique V. Después de su coronación, el joven monarca tendrá que aprender a lidiar con las intrigas palaciegas, una guerra y los lazos que le unen a su antigua vida, como la relación con su mejor amigo y mentor, el caballero John. Ya escalando en el puesto número 2, traigo de vuelta al director Ridley Scott porque hizo esta gran película llamada The Last Duel o El Último Duelo. Francia, 1386, narra el enfrentamiento entre el caballero Jean de Courage y el escudero Jacques Le Gris, al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa Marguerite de Courage. El rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que gane será el poseedor de la verdad y en caso de que venza a Le Gris, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones. Y llegamos ya a la cima con el puesto número 1 y cómo no poner la película Corazón Valiente. Esta película que fue actuada y dirigida por Mel Gibson. En el siglo XIV los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace es un joven escocés que regresa a su tierra después de muchos años de ausencia, siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con un tío suyo. Y hemos llegado al fin de este video, gracias por verlo. Aquí te dejo otra lista con las películas que quedaron afuera. Si me quedó alguna clave de esta temática que quedó afuera y se me pasó de largo, ahí déjala en los comentarios también. Compartí el video si te gustó, da like, comenta, que eso viene bien para el canal. Y si tenés alguna temática que todavía no toqué, déjamela ahí como recomendación para un próximo video. Nada más por aquí, nos vemos en otro video con alguna otra temática. Hasta luego. ¡Gracias!